Lo supe porque la mujer víctima de violencia acudió a un miércoles ciudadano hace aproximadamente un mes. Nos comentó la situación de la que estaba siendo víctima en el tema de sus hijos, que está separada actualmente de sus hijos, de cómo el oficial por ahí la estaba violentando, amenazando. Y bueno, pues nosotros ya ordenamos algunas medidas cautelares, una reubicación de la gente, algunas situaciones que nos permitan que esta situación no se vuelva a presentar. A la par que se están llevando todas las investigaciones tanto en el órgano interno de control como en la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública. Y nuestra instrucción al órgano interno, como lo dije ahorita, es actuar con toda la severidad posible. ¿Está reubicado o es dado debajo? No, está reubicado, no se puede suspender porque no hay una resolución en firme de la Comisión de Honor y Justicia, que es la responsable de sancionar y el oficial tenía un amparo procedente a su persona. O sea, hasta en tanto no se deslinde esta responsabilidad, pues se podrán hacer las sanciones correspondientes. Gracias. Gracias.